Dame las fotografías. ¿Quieres las fotografías? ¡Eso nunca! ¿Quieres las fotografías? ¡Lemándate! ¡No, déjame! ¡No! ¡No, déjame! ¡Arriba! ¡Llévensela! ¡No, ya! ¡Déjame! ¡No! ¡Suélteme, por favor! ¡Suélteme! ¡No! No tengas miedo, querida. Estoy aquí contigo. Niha, déjame ir. No, eso no lo puedo hacer. Te he extrañado mucho. Demasiado. Oiga, jefe, disculpe. ¿Qué pasa? Es algo importante. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. 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 Vaya Saika, te escuché decirlo. Si yo muero, vas a estar feliz.